Hola que tal amigos, como estan? Mi nombre es Alex, estoy aqui en Profit Vamos a hacer una sumatoria de merengue, apréndansela para poder hacerla en su clase Vengan aqui a las clases, estamos de lunes a viernes, de 7 a 8 y de 8 a 9 Los esperamos, como estan? Eso, venga, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!